Grupo Mayagüez consolida su apuesta por la movilidad sostenible con vehículos 100% a gas natural, lo cual ha logrado que se supere el millón de toneladas de caña de azúcar transportadas con energías limpias en Colombia en el último año. Esto gracias a una moderna flota de 12 tractocamiones única en Colombia que funciona 100% a gas natural. El grupo Mayagüez lleva ya un poco más de un año operando con 12 tractomulas a gas natural vehicular y con ello ha transportado más de un millón de toneladas de caña. Esto tiene una reducción importante en emisiones de gases de efecto invernadero y también de material particulado fino que es el que hace un daño mayor a la salud humana. Así que los apoyamos mucho en esta estrategia de sostenibilidad y de apoyo al medio ambiente. Adicionalmente pues estos vehículos representan un ahorro económico de un 35% frente al diésel y entonces existe también un ahorro económico en este tipo de operación. Sí, hay una tendencia mundial hacia la descarbonización y por esto es lo que se ha llamado la transición energética. En esa transición energética pues lo que se busca es que tengamos energías de fuentes renovables o fuentes más limpias y el gas natural es una fuente más limpia que los combustibles tradicionales como el diésel. Entonces es un aliado en esa apuesta que tiene el país y el mundo entero para descarbonizarnos y tener un medio ambiente más limpio. Hemos disminuido 600 toneladas de CO2, esto es como el 30% menos de CO2 versus el combustible fósil. Esta apuesta es por disminuir el combustible fósil en la transición energética que está el mundo y que Mayagüez está también montado. De igual manera se disminuye el 100% de las partículas finas y disminuimos el 40% de la contaminación auditiva. La meta es poder llegar al 100% de la materia prima, llevarla a Mayagüez con un combustible más amigable con el medio ambiente. Para esto necesitamos confiabilidad en el suministro de gas. El Valle del Cauca por estar al final del tubo, cuando hay algunos problemas nos quedamos sin gas y pues no podemos correr el riesgo de no poder entrar en nuestra caña al ingenio. Pero el día que haya esa confiabilidad, sin lugar a dudas, sirvimos al 100% con este combustible.